El clima, clima de café o clima de gaseosa, con este tema de más calor. Y justamente, para hablar de más o menos calor, más o menos lluvias, vamos a hablar con Eduardo Sierra, que es el experto, que es el que conoce, que es nuestro amigo, con el cual ya tenemos unos recreos dialécticos bárbaros. Eduardo, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, aclarémosle a nuestros oyentes que eso de recreos dialécticos es que hablamos pavadas de todo tipo un rato. Así que bueno, vos querés que contemos cómo viene el tiempo. Hoy estamos hablando en un día hermoso, el día martes de esta semana, con mucho calor porque tenemos viento norte, que hoy ya está haciendo subir la temperatura a más de 30 grados prácticamente en toda la región pampeana. Vamos a tener una tarde calurosa, empiezan a querer formarse nubes y mañana miércoles ya va a empezar a pasar un frente de tormenta y posiblemente ya haga llover en el sur de Buenos Aires. Y esto entre miércoles, jueves, tal vez la mañana del viernes, y hace su recorrido desde el sur de Buenos Aires hasta Misiones, con lluvias de variada intensidad, muy manchoneado como es todo lo que está pasando ahora. Es muy difícil decir cuánto va a llover en cada lugar ni en qué momento porque insistimos en este concepto de que el pronóstico meteorológico no tiene precisión. Lo que estamos haciendo nosotros es una previsión o perspectiva, estamos diciendo los rasgos generales de lo que va a ocurrir. Entonces pasa ese frente y va a traer lluvias de tipo abundante, entre 25 y 50 milímetros de promedio en toda la región pampeana, o sea, el área agrícola principal de la Argentina, pero con posibles tormentas localizadas y también con posibles manchones de valores menores. Hacia jueves, viernes, entra el viento pampero, que es el que viene detrás del frente frío, produce un moderado descenso térmico y despeja. De manera que vamos hacia otro fin de semana bastante lindo, porque ya el sábado empieza a subir la temperatura nuevamente, sábado, domingo, lunes de la semana que viene, bastante lindos. Entonces vamos a estar llegando al próximo lunes con buen tiempo nuevamente y durante la semana que viene se vuelve a producir lo mismo. El viento norte trae humedad, genera nubosidad y en algún momento, hacia aproximadamente el miércoles 26, jueves 27, pasa otro frente de tormenta, vuelve a hacer llover, vuelve a bajar un poco la temperatura, vuelve a salir el sol hacia el siguiente fin de semana. O sea que tenemos dos cambios del tiempo con todos los elementos, ¿verdad? Primero tres, cuatro días de calor, uno o dos días de lluvia, uno o dos días de tiempo fresco, que es bien típico de esta época del año, pero que está un poquito acentuado. Tenemos más calor que lo normal, cuando viene la lluvia es más que lo normal, con más violencia, y el fresco no, el fresco está en lo que es normal para esta época del año o un poquito menos, ¿no? Porque cuando pasa el frente tenemos un par de días frescos. El otro día estábamos hablando de que el niño había abierto los ojos. No se había levantado de la cuna, pero había abierto los ojos. ¿Y qué puede llegar a pasar? ¿Y hará algún movimiento? ¿Lo tendremos presente? ¿Lo tendremos que cuidar en el verano, primavera-verano, o seguir a su siesta? Bueno, estaba una pregunta. Realmente sí, llegó el Pacífico Ecuatorial, el nivel de niño, que es cuando la temperatura del centro del Pacífico Ecuatorial viene entre Perú y Australia, llega a estar ocho décimas de grado sobre lo normal. Pero es el límite, Juan Carlos, aparte, ese ya casi, ya prácticamente todavía no es el niño. Está por cruzar el umbral, pero no sería raro que lo cruce, pero que no llegue a estar en el nivel de niño lo suficiente para ser declarado niño. Porque para ser declarado niño necesita tres meses por encima de 0,8. Y hasta ahora tiene dos semanas. Entonces, no sabemos si se va a recibir de niño, pero de todas maneras contribuye a la inestabilidad que tiene el clima. Entre ese niño que está, que va, que viene, el Atlántico que está caliente y el polo que está activado, nos están produciendo un cambio de tiempo realmente muy, muy acentuado, muy violento, que lo vamos a seguir teniendo a lo largo de toda la temporada. Entonces hay que pensar que va a seguir habiendo lluvias anegantes con riesgo de inundaciones que se van a alternar con periodos secos y muy calurosos, bastante largos. No sería raro que el mes de enero tenga una de estas situaciones de mucho calor sin lluvias en su parte central. Que esto no es anómalo tampoco. Es una característica de enero, de Reyes, a los últimos días de enero suele suceder esto, pero este año probablemente esté todavía más acentuado. Con lo cual estamos dando un magnífico informe a la gente del turismo, lo que están esperando los turistas, especialmente en las playas. Efectivamente. Fíjate una cosa, Juan Carlos, que vos metés una idea que es muy interesante, sobre todo para el tema seguros. Porque tanto el turismo necesita seguros como el campo necesita seguros. Y los años que le va bien al campo le va mal al turismo y viceversa. Entonces si vos tuvieras lo que se llama un portafolio de seguros, ¿qué ocurre? Los años que le va mal al campo compensa porque el seguro le fue bien y no tuvo siniestralidad y viceversa. Ese tipo de colaboraciones entre actividades que son contrapuestas, la explotación petrolera también es contrapuesta con el campo. Porque cuando hay mal tiempo, se perjudica sobre todo en el Golfo de México la extracción de los pozos petroleros. Por eso se habla de tener un portafolio de seguros en que una actividad compense la otra. Otros que deberían tener un seguro, es el propio gobierno nacional, no el gobierno, el Estado nacional, tendría que tener un seguro de recaudación. Que eso lo puede contratar con Banco Mundial. ¿Para qué? Para que esos años que tenemos mala cosecha y que entonces se recauda menos, el gobierno no se vea obligado a justo ese año malo a aumentar el nivel tributario para poder compensar la recaudación. Eso se puede hacer con un seguro o se puede hacer con un bono catástrofe. Te cuento que cuando fue el terremoto de Fukushima de Japón de 2011, el gobierno japonés enseguida tuvo fondos para ayudar a las víctimas y hacer la reconstrucción, porque había emitido lo que se llama un bono catástrofe. Que era un bono que no pagaba sus intereses si el nivel de un terremoto excedía los 6 grados en la escala Richter. Como este fue, creo, 6,3 o 6,4, no pagó el bono y ya el otro día tenía una cantidad inmensa de dinero. Bueno, es importante, no vamos a seguir hablando de este tema. Y me queda una preguntita que por ahí leí. En estos tiempos muy calurosos y con estos pases de frente fríos, puede que haya aumentado la cantidad de rayos que caen. ¿Puede ser que este choque, calor, frío, genere esto? Porque después uno viene, ellos le preguntan, incendios de bosques, siniestrabilidad humana, que también uno por ahí lo tiene medio de lado, pero ¿por qué no también tenerlo en cuenta, no es cierto? Sí, efectivamente, Juan Carlos. Todo lo que son fenómenos naturales extremos aumentó a partir de 2007. Es un año de escalón, se ha notado mucho. El tema de las estadísticas que hemos hecho nosotros, marcan un escalón, un aumento en el tema de termentas oberas, termentas oberas, con todas sus consecuencias, inundaciones, incendios, destrucción de cultivos, descargas eléctricas también aumentó mucho, la cantidad de descargas eléctricas, de manera que justamente esto le está creando una cierta crisis a la industria del seguro, porque la siniestralidad... Lamentablemente no tenemos indicadores objetivos, pero a mí mucha gente me dice, confidencialmente, naturalmente, que la siniestralidad aumentaba tres veces desde 2007 a la fecha. Lo vamos a seguir hablando, Eduardo. Desde ya, muchísimas gracias. Y en cualquier momento hablamos de un tema, o seguramente después de esta nota, seguramente seguiremos hablando del tema del efecto solar. Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, gracias a vos, Juan Carlos, ya volveremos.